Este fin de semana Río Sucio, esta población, según su alcalde Conrad Baloyes Mendoza, está recibiendo en muy mal estado la mayoría de las 17 escuelas y colegios que durante décadas administraron la gobernación de Antioquia y los alcaldes de Turbo y Mutatá. Carlos Barragán, ¿de qué se trata esto? Estas son, Catalina, las actas que según el alcalde de Río Sucio, las que ustedes van a ver en pantalla, y el Comité de Defensa de Belén de Abajirá, dan cuenta de la devolución de las 17 escuelas y colegios que manejaban las Secretarías de Educación de Antioquia, de Turbo y de Mutatá, tres organismos distintos. Los chocuanos pasaron revista por las instalaciones de la mayoría de estas edificaciones y tienen graves problemas estructurales. Algunas prácticamente no tienen baños, otras aún las están en ruinas, no tienen techos. Rehabilitarlas, dice el alcalde de este municipio, va a costar más de dos mil millones de pesos. Y en caso de volver a la presencialidad, tres mil estudiantes estarían prácticamente en vino, porque el departamento de Antioquia, Mutatá y Turbo deben entregar estas escuelas antes del primero de enero de 2021. Por estas escuelas y colegios del Chocó no pasó el huracán Iota, aunque a juzgar por la destrucción pareciera que fue un tifón el que las atacó, el de la desidia. Es como si por años aquí no hubiese existido un solo estudiante. Por décadas, Antioquia, Turbo y Mutatá administraron estos planteles. Solo el año pasado, tres mil niños estaban matriculados. Pues las aulas están muy deterioradas y uno no sabe en qué momento pueda caer. Así están la mayoría de las 17 escuelas y colegios de Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Macondo y Blanquicet. Techos caídos, pupitres polridos por el óxido y aulas devoradas por la maleza y la humedad. El alcalde de Río Sucio dice que en las actas esto es lo que le entregan las Secretarías de Educación de Antioquia, Turbo y Mutatá. Con los mismos hermanos antioqueños recorrimos cada una de las sedes y se demostró que real y verdaderamente la inversión en materia de educación no se ve porque está en muy mal estado. Los baños están en ruinas. En Blanquicet solo hay un inodoro sin cisterra para 700 estudiantes. Y en Nuevo Oriente no hay puertas. Estas son las denuncias hechas al Comité de Defensa de Belén de Bajirá. No hay baño, no hay... Las muchachas tienen que salir para el monte o ir a alguna casa a prestar los baños. Los que no viven aquí. Estamos padeciendo una unidad sanitaria, no tenemos en este momento. Tampoco contamos con un restaurante escolar adecuado. Pensar en alternancia escolar el próximo año para el Comité es improbable. No hay cómo se laven las manos, no hay cómo hacer el procedimiento que ordena o que exige la ley para podernos nosotros salvar de esta pandemia mundial COVID-19. De herramientas tecnológicas ni hablar. De la Comisión de Antioquia. Vinieron por el internet y lo levantaron. Entonces yo creo que es algo necesario que los niños lo necesiten en estos momentos, en tiempos de pandemia. Vea, si te pregunto aquí, en la vereda de tierra adentro son más los que no están estudiando que los que están estudiando. Por lo mismo, porque ellos no tienen un teléfono que por lo menos tenga WhatsApp. Usted sabe que los niños están estudiando sin ninguno, primero la conectividad, ¿cierto? Los niños no conocen un computador porque no hay. Sí, eso sería lo primordial. Están desoladas. No tienen nada y encontramos un caballo dentro de los palones. Imagínense la magnitud de lo que hay allí. Estamos hablando para hacer la incidencia fuerte de estas 17 instituciones educativas que pertenecen a los cuatro corregimientos. Estaríamos hablando de alrededor de 2.000 millones de pesos. Quizá un colegio en Macondo y otro en Belén de Bajirá son los menos destrozados. La indignación aquí es total. Ahora yo quisiera preguntarle al alcalde de Turbo, a la alcaldesa de Mutatá y al señor gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. ¿Ustedes enviarían a sus hijos o algún niño antioqueño a esta clase de planteles educativos que ustedes le están entregando al departamento del Chocó? Porque lo extraño es que ustedes que venían manejando estos planteles educativos le entreguen en estas condiciones al departamento del Chocó infraestructuras de esta naturaleza. Así las cosas, el regreso de 3.000 niños a clases en el 2021 es más que incierto. Para el Comité de Defensa de Belén de Bajirá es el gobierno antioqueño el que debe responder por todo esto. Pero hay que ser claros en el sentido de que la gobernación de Antioquia debe responder por unos colegios, los de Belén de Bajirá. Las alcaldías de Turbo y de Mutatá deben responder por lo que tenían a su administración, lo que tenían que manejar durante tantos años. También la alcaldía de Río Sucio prepara un informe de la manera como se está entregando la parte de salud a estos cuatro corregimientos que durante 45 años fueron parte del departamento de Antioquia. Esta es una noticia en desarrollo. 12.47. A pocos días del inicio de la novena navideña, las celebraciones de fin de año y los tradicionales eventos empresariales, el gobierno está haciendo una serie de recomendaciones para llevar a cabo estas fiestas sin contratiempos ni riesgos para la salud. Rubén Darío Bayona, ¿qué está pidiendo el gobierno nacional? Rubén Darío Bayona, ¿qué está pidiendo el gobierno nacional?